1, 2, 1, 2 probando Switchers, cámara, invitados Ya estamos porque Te quieres de tus manos Medido de tus labios Atrapado estoy Pires de tus manos Medido de tus labios Atrapado estoy Me llenas de caricias Me corto de besitos Todo tuyo soy Te amo, sé que me amas Sin ti yo no podré vivir Rosa, símbolo de amor Me entrego aquí Volve por favor Me duermo, me duermo Sé que lo mismo pasa en ti Rosa, sé que no la gusta Puede decir cuánto te amo Esa es la que me amas Jugamos con la lluvia, subimos con las nubes, soñó de los dos Te amo, sé que me amas, sin ti yo no podré vivir Rosa, símbolo de amor, te lo traigo a ti, vuelve por favor Me duermo y te sueño, sé que lo mismo pasa en ti Rosa, sé que un lado está, te puede decir cuánto te amo Rosa, sé que lo mismo pasa en ti, vuelve por favor Sabes, vida mía, porque lloro, porque te quiero, porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor Eres el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores Flore encantadora y fresca brisa, con tu sonrisa me haces soñar Pasan los días, pasan los meses, pasan los años Y yo sufriendo, vidita mía, tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor Eres el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores, flore encantadora y fresca brisa, con tu sonrisa me haces soñar Pasan los días, pasan los meses, pasan los años Y yo sufriendo, vidita mía, tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor Ay, 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 ay Pagando paso la vida No más recorriendo el mundo Quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada Pa' mí la vida es un sueño Yo te amo Yo te amo Cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto Voy a llevarme No más un puño de tierra No más un puño de tierra Yo me muerto La vida Yo me muerto Venga Yo me muerto Yo me muerto A todos los seguidores de mi amigo Irregulables El consentido de las muchachas De Monterrey, Nuevo León, México Y toda la Unión Americana Completamente en vivo Se llama Fuentes de Artín Ya dime si quieres estar conmigo Si mejor me voy Tus besos dicen que tú si me quieres Pero tus palabras no Y al Chile yo se moriría por ti Pero dices que no No eres direta, neta Ya me estás cansando Se concreta por favor Y en la noche que las estrellas salen Y yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza No sales Y no lo digo por mamón Si me dices para ti quién soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré Desde las Fuentes de Ortiz Es el consentido de las muchachas ¡Es Israel Morales! ¡Es Israel Morales! ¡Es Israel Morales! Soy inseguro cuando dices que me quieres Porque creo que no ¡Es Israel Morales! Como bebé caigo pero si redondito en tu trampa amor Ya dime si tú me quieres por favor He sufrido y me he sufrido y me he pedado tanto por tu amor Y sé que en la noche que las estrellas salen ¡Es Israel Morales! ¡Es Israel Morales! ¡Es Israel Morales! Si me dices para ti quién soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré Desde las Fuentes de Ortiz ¡Es Israel Morales! Al final Al final Sabe perder Sabe perder Pues tu cariño no me sabe igual Y aunque lo niegues tengo que aceptar Que te va Sé que soy yo Y me dejó De ser en ti Lo más deseado Lo más deseado Tu necesidad Y aunque no quiera Tengo que aceptar Que te va Y eso dice 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 Escríbete Y yo aquí te esperaré Y yo aquí te esperaré Hasta que vuelvas Por mientras lloraré Por tus recuerdos Y eso dice 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 Escribe en una carta Pásame decir Que te hago falta Música Estoy tan lejos de esa tierra tan querida De mi familia que me espera nuevo león Música Ahora estoy preso, sentenciado de por vida Y mi salida será con rumbo al panteón Música Por el dinero que siempre es indispensable Música Y es el culpable de que ahora bien preso estoy Solo me queda soñar con mi linda tierra Con mi morena y con todo lo que amo yo No me arrepiento de todo lo que me pasa Con la esperanza de querer vivir mejor Ya me vi ahí en el rodeo este fin de semana Solo quisiera que el día que yo me muera Me sepultarán en tierra de Nuevo León Música Monterrey Listo Quiero verme antes de suspiro Música Le pido al cielo y a mi tierra volver con vida Y me despida Con música hasta el panteón Pero muchas gracias a las cazuelas restauran Que siempre está atendiéndonos En Apodaca, Nuevo León A un lado del Bronco Gym Están a un lado próximamente en Guadalupe, Nuevo León Entonces están a un lado con cinco guisos diarios Para la raza que jala ahí alrededor Para que no se aburran Cinco guisos diferentes todos los días Con un precio súper especial Porque está dirigido usted Que son los trabajadores Siempre con tortillas recién hechas Ahí están las señoras recién nacidas Ahí están las tortillitas Las de harina, la que no se infla La tiran a chingar a su madre Ahí, ahí está toda madre Entonces estamos en Mariano Bozolo 221 en Apodaca Centro, señores De lunes a sábado desde las nueve de la mañana A cinco de la tarde Las cazuelas restauran Con el sazón de los abuelos Ahí nada más En las cazuelas restauran Oye, ¿y sabes por qué estoy tranquilo Con lo del sonido? Porque yo no me ando arriesgando Usted sí tiene un evento chingón Que diga ¿Sabes qué, compadre? Lo que pasa es que es mi aniversario O es el 15 años de mi hija Y ya tengo la banda Ya tengo al grupo Ya tengo a Batucada Y pero ¿cómo se van a escuchar, güey? Ahí ves que pinche equipo de sonido Y la producción está de la chingada Yo no me arriesgo, compadre 4.25 producciones Esta es la clave Tienen un nivel Las pantallas Están nuevecitas, compadre Los mejores escenarios Robóticas Todo lo que es la producción De lo mejor 4.25 producciones Los mejores artistas Utilizan 4.25 producciones Que ya me dan ganas Ni de seguir anunciando El Brincos Dieras Cuando están haciendo su evento Llega el mariachi Y se oye chingón Llega el norteño Y se oye chingón Llega la banda Y se oye chingón Porque le tiene que invertir A lo importante Que es cómo va a salir el sonido Yo por eso Yo por eso ni me arriesgo 4.25 producciones Para cualquier evento Que usted tenga Para nosotros No hay evento pequeño Usted puede decir No, yo tengo un eventito De 80 personas ¿Quiere calidad? 4.25 producciones Por eso es que siempre Le doy un fuerte aplauso A otro A otro de mis patrocinadores A otro de mis patrocinadores Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado Lo más para mí Precioso regalo Precioso regalo El cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Precioso regalo Precioso regalo Que Dios me ha mandado Lo más para mí Por presumir a mis amigos Les conté Les conté Que en el amor Que te acorre Que te acorrezco No ganas de gritar Salir corriendo Y preguntar ¿Qué es lo que ha sido ¿Qué es lo que ha sido? De tu vida ¿Qué es lo que ha sido? 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 Grabé en la penca de un maguey tu nombre Unido al mío entre las amos Como una prueba ante la ley del monte Que ahí estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita, la más esbelta Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones con la flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro infilio las pencas hablan Puras matonas compadres Malvin, por favor, que lleven la botella Ay, con mi dolor No quiero que alguien diga Te derrocato a ella Malvin quisiera que me diga Que no sufro Que me ha hecho un gran favor Por su avión Ay, ay Yo estoy que se marchó Sabiendo que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora es que perdí No deberías saberlo No deberías saberlo Y en los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Allá en la mesa del rincón Me llevaron a la botella Que no me veían llorar Que no me veían llorar Otra más Corridazo o qué, compadre? Sí, un corrido se llama Campeñano Salieron de San Isidro Procedentes de Tijuana Callan Las llantas del carro Las llantas de Tijuana Callan 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 Emilio Varela De Campeñano La Tejana La Tejana Pasaron Por San Clemente Los faros La Emigración Escribió Sus documentos Les dijo De dónde son Ella era de San Antonio Aleminio Que la Hombra Una Hombra De Corazón Una Hombra de Corazón Por él puede dar la vida, pero hay que tener cuidado Que sembra, se siente herida, la traición y el contrabando Son cosas incompartidas Voy a mandarte un papel, he escrito con letra en mi oro Para que el mundo y tú sepas que te quiero y que te adoro Si no me es medio borrado, es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste, para ti no valgo nada Eres un broma, es el oro, que el amor es que yo te daba Pero el recuerdo que lleva, es el olón por la nada Rosita de olivo Blanca flor de azahar Ven, dame un besito Cuando haya lugar, cuando haya lugar Me mandas decir Ya soy hombrecito y te puedo cumplir Me paro en la esquina Me paro en la esquina Al verla pasar A ver si te duele A ver si te duele De verme llorar De verme llorar Por fin se arrestó Hacerme preguntas Por quien lloro yo Pedro y Pablo Eran hermanos Y amigos inseparables Quedaron abandonados Cuando murieron sus padres Pero el mayor se decía Que a Pablo Nada le falté Pedro hablo con empresa Tienes que seguir la escuela Tienes muy buena cabeza Tienes muy buena cabeza Al cabo Que el tiempo vuela Pedro se fue para el norte Y cruzó al otro lado Su novia Leticia Ay, te lo dejo encargado Al transcurso de los años Pablo se hizo licenciado Que gusto de verte Supe que eras licenciado No sé No sé cómo agradecerte No me agradezcas de mano Quiero pedirte una cosa Háblate Háblate Estoy escuchando Conocerás a mi esposa Es lo que estoy esperando Gracias Señor Gracias Señor Que has permitido a mi hermano Querido realizarte Hoy sé que mi esfuerzo No puede parar Ya puedo hacer feliz Con la mujer en tanto Esta es mi esposa Leticia Creo que ya nos conocemos Se te borró la sonrisa Es que me vino un recuerdo Vas a quedarte en la casa Eso yo nunca podría Pedro, ¿qué es lo que te pasa? Es que lloro de alegría Es que Pablo fuera malo Aunque no supo apreciar El sacrificio de hermano Que Pedro supo brindar Que Leticia me correa Lo que ella sin ser por tomar ¡Laurita Garza! Para todas las maestras del mundo Para todas las maestras del mundo Porque ella no la quería Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse ¡Laurita Garza! No más porque las podía ¡Laurita Garza! 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 Lo que esta vez se pasó No sabía que estaba armada Ni en su muerte muy riquita En la bolsa de su abrigo Y se sacó una escuadra cortita con él Luego se mató Laurita Y se sacó una escuadra cortita con él Arturo Garza Treviño, trágico fue su final Depositó su confianza En su carro por ligero En su alma llevaba el ansia de estar en Nuevo Laredo Solo Dios presenció el cuadro Esa es la verdad sincera Polo más de ochenta metros fuera de la carretera Los comandantes supieron Al hallar lo malherido Era de Nuevo Laredo por la lepra inconocido Era amigo del amigo Otras veces fue conflicto Pero en el once sesenta pagó todo su delito Terminaron sus azores Él murió en el hospital Al que las autoridades ya no pudo declarar Al que las autoridades ya no pudo declarar Y se sacó una escuadra cortita con él Y se sacó una escuadra cortita con él Turística Rivera se llama Te voy a explicar cómo está, por qué me gusta mucho Porque tienen salidas diarias Si usted quiere ir por ejemplo a México, a Saltillo, a San Luis Potosí A San Juan del Río Todos los días hay salidas Pero también tenemos salidas para comerciantes, que la raza quiere ir por ropa, ahora viene mucho eso porque va a haber mucha venta de ropa, va la gente de Monterrey, va a los lugares donde las hacen, se las traen y aquí las venden con un margen de ganancia importante, por eso es que puedes ir a Moroleón, a Chiconcuac y a la Ciudad de México. Para la gente que diga, hay señoras que dicen, ¿cómo le puedo ayudar a mi marido, hombre? Porque tengo los huercos y no tengo mucho tiempo, pues vendiendo ropa, tú dices, bueno, Turística Rivera va para allá, pues me subo, hay gente que puede decir, bueno, y me subo y luego llego, pero ¿cómo le voy a hacer para saber dónde comprar y dónde no? No, aparte te asesoran, venga señora, acá está la bodega La Mamalona, acá está la bodega donde venden más barato, acá está para las colchas, acá está para los suéteres, acá están las mezclillas, todo el rollo. Entonces usted viene ya asesorado por Turística Rivera, porque ahí viene la cuesta de enero, que ponerse a chambear para que salga para todo y una muy buena opción es Turística Rivera, porque aparte señora, usted va a decir, no hombre, a mí no me gustan los amontenamientos, ya me imagino, vamos y cuando regresemos, el amontonadero con las colchas y la ropa y la chingada y en el autobús, porque son autobuses de primera calidad, de esas que van viendo peliculita y la chingada, de primer nivel, pues para que no esté con ese pendiente señora, hay un Thornton que va atrás de los camiones, para que usted empaca la mercancía que compró y llega con usted al siguiente día, igualito que sus camiones. Entonces, fíjense nada más el servicio que tenemos en Turística Rivera, los precios, compadre, son de risa lo que te cobran, porque como ya tienen un equipo muy grande, están asegurados los llenos, mejoran mucho los costos. Los costos que usted utiliza es con un riesgo del autobús que diga, y si nomás va la mitad, y si nomás van 10 personas, ellos tienen que viajar como quiera. Acá bajan mucho el costo, porque como está asegurado el lleno de las personas que se dedican a hacer la venta de ropa, entonces por eso es que va a decir, cómo cobran esto, está baratísimo, está baratísimo. Quiere pasar la cuesta de enero bien librada, comuníquese con Turística Rivera, están apareciendo todos los teléfonos en pantalla, donde usted puede hablar con ellos y cerciorarse de lo que yo le estoy platicando. Fuerte el aplauso para Turística Rivera. Vengo a decirle a la que no me supo amar, que chingue a su madre, ya la voy a abandonar. La eché en un carrito, que la fue gan a tirar, lejos, muy lejos, donde no vaya a prestar. Pero mi ruido es que yo no le sé rogar, que chingue a su madre, ya la voy a abandonar. Le di un pasaporte, pa' que se fuera a pasear, allá por el norte. Por allá se ha de quedar, pero mi ruido es que yo no le sé rogar, que chingue a su madre, ya la voy a abandonar. Este tema lo dejamos con mucho cariño, para quien tú quieras. Le hice un violín, una arpa y una guitarra, para que se fuera. Pero mi ruido es que yo no le sé rogar, que chingue a su madre. Y que la vuelva a chingue a su madre. Y que la vuelva a chingue a su madre. Y quédate conmigo esta noche, te invito una copa. Te cantaré canciones que dicen cosas bellas. Quédate conmigo esta noche y compartamos juntos su magia alegre en el día. Quédate conmigo esta noche, hagamos una fiesta bajo la luna llena. Contaremos las estrellas, a ver quién cuenta más. Y el que gana, destapa la champaña. Se queda hasta mañana y ven que te voy a enseñar. ¿Ves aquel lucero que brilla en el cielo? Es el que concede los tres bellos deseos, amor. Ayer yo le pedí. Que esta noche vinieras, que conmigo estuvieras y dijeras sí. Al buen lucero pídele tres deseos, mientras yo te miro y te repito que te quiero, amor. Hoy le pedí por ti. Y a ti se te realicen los deseos que pediste y que seas feliz. Y ves aquel lucero que brilla en el cielo. Es el que concede los tres bellos deseos, amor. Ayer yo le pedí. Que esta noche vinieras, que conmigo estuvieras y dijeras sí. Al buen lucero pídele tres deseos, mientras yo te miro y te repito que te quiero, amor. Hoy le pedí por ti. Y a ti se te realicen los deseos que pediste y que seas feliz. Y a manera de acordeón y bajo sexto, la música que nace del corazón. Y a ti se te realicen los deseos que pediste y que seas feliz. Y a ti se te realicen los deseos que pediste y que seas feliz. Y a ti me dejas y te vas, ya no te importo más. Después que te entregué toda mi vida y miras, resulta que perdiste solo el tiempo en mí. Y que ahora te das cuenta que no eres feliz, que no sentiste amor, que irte es lo mejor. Y entonces, ¿para qué cantas mentiras? Adelante, puedes irte, tú y tu amante, que sean felices. Eres joven y muy bonita, tus amores tendrás ahorita mentirosa. Entonces no podría ser yo jamás algo por ti. Quizá yo ya no esté para decirte ven a mí. Y calme tu dolor y te disculpe por amor. Es por lo mismo que tú quieres que me quede hoy sin ti. Y entonces no podrá quererte nunca como yo. Te busca por dinero, no creas tú que es por amor. Yo sé que eres muy joven, mucho más que tú y más que yo. Pero eso no lo es todo y si te vas será un error. Música Adelante, puedes irte, tú y tu amante, que sean felices. Música Eres joven y muy bonita, sus amores tendrás ahorita mentirosa. Música 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 Algo te pasa, pero ya no eres la misma. Música 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 Ya no tiene caso, para qué fingimos todos Avientame, si eso es preferible, a seguir mintiendo Sácame esta duda, que me está comiendo Porque ya con ella, no puedo vivir Avientame, si es que ya en tu vida, yo no valgo nada Si de mi cariño, es tan decepcionado Ya no tiene caso, para qué fingimos Avientame, si eso es preferible, a seguir mintiendo Sácame esta duda, que me está comiendo Porque ya con ella, no puedo vivir Y dice, ahí quedo El aplauso, el aplauso, el aplauso Amor, no te dañe así No me dejes así Tan lejos, tan lejos de ti Amor, no te vayas sin mí Que no ves que al partir Todo esto destroza en mí Por qué, por qué El destino es tan cruel No perdone el dolor Y quieren robarme tu ser Amor Amor Por favor, no te vayas sin mí Que no puedo vivir Ni un minuto alejado de ti Amor 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 No sabes que te quiero Ya ves, ese fuego Amor 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 alejado de ti, alejado de ti, alejado de ti. Escúchelo. Nada me importa cuando me besas, de todo me olvido. Cuando no miro tus lindos ojos, es un martirio. Si tú supieras cuándo te tengo entre mis brazos. Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos. Nada me importa lo que me digan si yo te quiero, si yo te adoro. Por eso grito a todo el mundo, que tú eres mi tesoro. Sabrosito. Si tú supieras cuándo te tengo entre mis brazos. Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos. Nada me importa lo que me digan, si yo te quiero, si yo te adoro. Por eso grito a todo el mundo, que tú eres mi tesoro. Que tú eres mi tesoro. Que tú eres mi tesoro. Y luego ya se mamaba Mídete hijo Ya me medía Siete cuartas y media Sacándole la vuelta a la reata Tiene un sabor muy rico Y sabes que me gusta mucho Y lo presumo Que tiene el 35% de alcohol Los que tomamos tequila De repente ya saben que está en 38 Hasta 41 40, 39, 35 No queremos emborracharte Queremos que disfrutes de una bebida Estás en una fiesta Se casó tu hermano Y dices pues no soy muy tomador Pero voy a tomar dos chochitos Avecitos así a gusto Fíjate nada más Tequila reserva don Armando Sabor suave y exquisito Al paladar Con un toque de roble y vainilla Los que les gusta Saborear el tequila En verdad Porque hay muchos chamacos Ahora que Choti Se pone no, no, no Vamos a disfrutarlo Grupo Corona Tenemos más de 50 años De dedicarnos a hacer bebidas alcohólicas Dime tú si no le sabemos 50 años Ya estaríamos bien pendejos Si no supiéramos Oye ¿Cuánto tiempo? 50 años Y no le sabes todavía Como el del camello Penderos Los cigarros came Exactamente La cagaste ahí No compadre Con más de 20 artículos en el mercado No más para que usted se dé idea De que ya tenemos Más de 20 artículos en el mercado Usted los puede encontrar En las mejores tiendas de conveniencia Ya sean Oxxo, 7-Eleven Sorianas Y Este Hsb O donde esté La tienda que vea De ese estilo Ahí va a haber bebidas De Grupo Corona Denos de alta En las redes sociales Para que usted Este más informado De todos Nuestros productos Fuerte el aplauso Para mis amigos De Grupo Corona Échale ¡Voy nomás! A mi playa Nadie viene Estoy solo Frente al mar Mi canoa Mi guitarra Y una red Para pescar Por las humos Y es yo le canto A la brisa Y al palmar Y a la luna Que ilumina Mi tristeza Mi penas Esperando Que se acuerde De mi vida Al gran señor Y dejar La playa sola Y reunirme Con mi amor El otro de los grandes Cero Mis amigos En el disco Titulado Colección Diamante En la música De los involucrados De Nuevo León A mi playa Nadie viene Estoy solo Frente al mar Mi canoa Mi canoa Mi guitarra Y una red Para pescar Para pescar Por las humos Si es yo le canto A la brisa Y al palmar Y a la luna Que ilumina Mi tristeza Mi pena Mi pena Esperando Que se acuerde De mi vida Al gran señor Y dejar La playa sola Y reunirme Y reunirme Con mi amor Los temas Que puedes encontrar En Spotify Mis amigos Grabaciones originales Para todo México Y Estados Unidos Oye Saludos para Olympia Music A toda la familia De Olympia Music Muchísimas gracias Esta noche quiero presentarles El talento de mi amigo Enred Morales En el bajo flexo Con Dito Gutiérrez Esta noche dice Me de llevar esa fiesta No le hace que sea casada Ella me dice que está De mi muy enamorada Que me la lleve Muy lejos Aunque sea una temporada Ella me dice Llorando Compadécete De mi Mi vida se está acabando Y la quiero Para ti No me esté martirizando Ni tenga dudas De mi Me recordamos en esta noche Se llama La Fiesta Y no es amor La Fiesta La Fiesta Es prietita Consentida Nos vamos O nos quedamos No tengas miedo No tengas miedo De nada Ni tampoco A tu marido Porque ese chavo No cuenta Aquí te traigo Conmigo Es prietita Es prietita Consentida Nos vamos Solos Quedamos Mi vida se está acabando Y la quiero Y la quiero Para ti No me esté Martirizando Ni tenga Dudas De mi Y esta noche De los grandes éxitos De los que a ti te gustan Y a nosotros también Hasta el rollo de fracas Ahí les enviamos Se llama Se llama Tu carce Que vas amor Si así lo quieres Que le voy a hacer Tu vanidad No te deja entender Que en la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Y me eres tirosa Que pienses así Y más que ahora Me quedé sin ti Me duele lo que Tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Sincero Jamás Vete olvidando De eso que Y de casi Que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu carce Y nunca Saldrás Que más amor Si así lo quieres Que le voy a hacer Tu vanidad No te deja entender Que en la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Y me eres tirosa Que pienses así Y más que ahora Me quedé sin ti Me duele lo que Tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Sincero Jamás Vete olvidando De eso que Y de casi Que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu carce Y nunca Saldrás A lo mejor Para que se acuerden De los éxitos grandes Para ti Esta noche Desde el bar Más famoso de México Y toda la Unión Americana Esta noche Sanartes del bar Para todos ustedes Y Reino Morales Y Reino Morales No No te preocupes Por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Sí Es cierto que no hay calor Ni en la casa Y el olor De tu cuerpo Sin igual Ya Ya la fuente Se secó El canario Ya murió Pero aquí No hay novedad No No te preocupes Por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Es cierto Que Rosal Ya no da flores Ni el amor De mis amores Nunca más Ha de volver Los niños Me preguntan Por su madre Cuando miran Que su padre Ya se muere De llorar Quisiera Que me hicieras Mucha falta Y gritarte Que regreses Pero aquí No hay novedad No No te preocupes Por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú De veras Que todo sigue igual Los cuadros Juegan de las paredes Como tú Los colocaste Y hasta tu bata De baño Está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado Es el espejo Ahora cada vez Que lo miro Me reflejo Unas miradas profundas Y unas arrugas Bajo tus ojos Te empiezan A amenazar Tu rostro El rostro Que tantas veces Acariciaste tú Quisiera Que me hiciera Mucha falta Y gritarte Que regreses Pero aquí No hay novedad No No te preocupes Por mí Aquí todo Sigue igual Como cuando Estabas tú No te salgas De mis brazos De mis brazos Sigue echada Así en la hierba Quiero andarte Paso a paso Recorrerte Como hiedra No te salgas De mis brazos Que mis brazos Son cadenas Creo que por fin Mi mano Hoy de ti Se quede llena Se la saben en casita Cántela con nosotros ¿Por qué dicen? Y cuando el sol Se esté ocultando Y en tus ojos Brillen las estrellas Y en mi espalda Siente el frío De la oscura No sé qué Se acerca Yo te soltaré De esta De la mano Y así fuerza Te sacudirás el pelo Para que jamás Nadie lo sepa Nos iremos Con el alma Y con el cuerpo Con olor A hierba Puro prófugo De Nuevo León Ay, ay, ay No te salgas De mis brazos Sigue echada Hacia la hierba Quiero darte Paso a paso Recorrerte Como hiedra Y cuando el sol Se esté ocultando Que en tus ojos Brillen las estrellas Que en tu espalda Siente el frío De la oscura No sé qué Se acerca Yo te saltaré Despacio De mis brazos Ya sin fuerza Desacudirás el pelo Para que jamás Nadie lo sepa Nos iremos Nos iremos Con el alma Y con el cuerpo Con olor A hierba Te extraño mucho Yo mi amor Y me haces falta Y me haces falta No tengo a quien Acariciar Si no es a ti Si no es a ti Lo que te quiero Lo que te quiero Lo lindo de ti Es que me sabes Querer Lo bueno de ti Es que me haces Que es que me haces Comprender Me hiciste saber Que el amor Es muy rico Y 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 el amor es muy rico ¡Ay, ay, ay! ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor ¡Cómo te estoy adorando! Maldito sea tu amor ¿Para qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves demoniosiado Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Don Agustín, compadre, es una persona que ha hecho tanta fama aquí en el norte de México Que ahorita queremos que todo el mundo pruebe, ahora sí que sin albur, el chicharrón de Don Agustín, compadre Porque es un sabor, pero que tú, compadre, dices ¡Mamá, me sacara! Increíble Para usted Que dice, bueno, me voy a reportar Porque vamos a poner unos teléfonos, unas redes sociales Don Agustín, compadre Ya te lo vende Así Para que usted En su negocio Ya no batalle Y lleve un chicharrón de calidad Con un sabor increíble Si le quiere echar salsa verde Y decir que usted lo hizo A nosotros nos vale ver Que usted diga Va a saber Porque este señor tiene haciendo chicharrón Más de 35 años haciendo chicharrón, compadre 35 Ya le sabe cómo hacerlo Aquí en Monterrey Si tú ves, compadre Los carros y las camionetas En el freno de mano Tienen una bolsita como esta En el freno de mano ahí Que te entró el vacío Nomás le abres así, mira Un chicharróncito de Don Agustín Compadre Creo que es multa Si no lo traes No estoy seguro De lo que estoy hablando Pero si no traes la bolsita Ahí en el freno de mano Del chicharrón de Don Agustín Te multan En San Pedro Hasta 50 mil pesos Es la multa Pero si usted dice No, compadre Yo ya tengo Mi negocio De tacos de bistec Sí, pero le quiero echar Tantita mantequita de puerco La calidad Al chile, compadre La manteca La calidad de la manteca De Don Agustín Es otro pedo Se la mandamos Ya sea Si le gusta Sí 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 Eh, güey ¿Sabes qué? Lo van a comprar Aunque no tengan taquería Esta madre Y si usted dice Yo ya vendo tanta cantidad Yo necesito Por lo que usted necesite Lo tenemos en tinas Lo tenemos en tambos Si quiere La manteca Se la vendemos en tambos Es increíble Aquí localmente Pues qué les platico La raza ya sabe Sobre qué chicharrón ir, compadre Habemos raza Porque me encuentro Entre ellos, compadre Que andamos chambeando En la misma tienda Vamos por tortilla De las salsas De enlatadas Y botes Vale madre Agarras un pedacito De esta madre En una tortilla de maíz Y le avientas Una salsona arriba Ya comiste Y comiste además De calidad Nomás busca A don Agustino No la vas a cagar, güey Y vas a comprar Otro pinche chicharrón Que no te daba Tu el culo Pa' cagar Hay otro chicharrones Pero bien pinches Pincho rientos Una vera, compadre No, no, no Vaya Con el número uno De Monterrey Don Agustino Con la mera verga De Monterrey Con Agustín Señores Fuerte el aplauso Clave siete En el retén de la Loma Estaban cien federales Preguntando por Perrito También por Paulino Burgos Pero andaban despislados Le preguntaban a un mudo La B7 En la consigna De agentes y de soldados Que se le un día Criomelera Van a tener que matarlo No vamos Y arriesguen mucho Primero hay que traicionarlo En la ciudad de Hermosillo Hubo una concentración También pusieron retenes Por todita la nación Lo cierto es que los transportes Pedrito los regaló Le mandaron dos agentes Que le pidieran dinero Veinte millones de pesos Era el desfío de su perón Pero como era Cabocó Lombo Pero un prisionero Junto con dos compañeros Además dos señoritas Los llevaron a la ley griega Era la última cita Ahí los sacribillaron Junto con las jovencitas Desde ese día inolvidable No rola tanto dinero Y unos agentes de actores Ahora estrena el carro nuevo Y un hombre en Guadalajara No duerme de puro miedo Adiós señor comandante Aquí lo llevo en mi vista Usted me echó por delante Ay lo espero en la revista Ya que tumbó mi panal Ahora tome las avistas Mis armas no las entrego Para quedar en el cerro Yo no me pido de esa gente Que la deslumbre el dinero Ya murió el león de la sierra Venga a quitarle el cuero Mi caballo pobre al igual que su dueño Yo te esperaba que saliera Tu vestido limpio y mi ropa envolvada Hacen un contraste muy poco común A mil veinte años Tú tenías quince Sabía que me dabas el más Tú eras una virgen Y un pobre diablo Que pasaba el día Que ella acabó Aspera mis manos Y tu piel tan fina En mis brazos fuertes Te pude dormir Como el de olvidar De tus besos de niña Los que yo tenía No más para mí Ahora Cuando muero estamos vivos Pero el tiempo pasa Y la gente cambia En un perfumado Y me robó tu amor Aventaste al suelo Mi amor tan honrado Porque te encontraste Un partido mejor Sentí mi pobreza Y miré mi caballo Su montura vieja Y sus ojos cansados Decidí marcharme Y dejé mi tierra Ginete y caballo Nos fuimos llorando Aspera mis manos Y tu piel tan fina En mis brazos fuertes Te pude dormir Como el de olvidar De tus besos de niña Los que yo tenía No más para mí De tus besos de niña Lámpagos de niña Si ando por ella En las nubes Y a ti no te importa Nada Cielo Cielo Joyería de estrellas Que nuestro suelo ilumina Por no perder a quien quiera Le ando contando mentiras Cielo Tú que estás tan alto Tú que estás tan alto Y estás más cerquita De nuestro Señor Ruega de estrellas Ruega de adiós Que las nubes Muy lejos se vayan Lloviendo dolor Pa' que la reina de mi alma Escoja una estrella Con madres blandos Cielo Cielo Joyería de estrellas Que nuestro suelo ilumina Por no perder a quien quiera Le ando contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que no sonrías Cielo Tú que estás tan alto Y estás más cerquita De nuestro Señor Ruega de adiós Que las nubes Muy lejos se vayan Y olvidando dolor Pa' que la reina de mi alma Escoja una estrella Con madres blandos Gracias Y estamos otra vez En el mismo lugar Sufriendo por lo mismo Cuando vas a parar Tu viejo corazón Te dejaste engañar Sé que vas a llorar Y cuando tenemos mala suerte En José del amor Tenemos que ser fuertes De aguantar el dolor Tienes que reponerte Y volverte a enamorar O te voy a cambiar O te voy a cambiar Y voy a volver a hacer Un corazón Yo lo pienso Para que Todos los que no quieras Vayamos corazón Volvimos a perder No lo puedo creer No lo puedo creer De cambio En cambio me engañaste Me causaste dolor Me saliste la peor Tenemos mala suerte En cosas del amor Tenemos que ser fuertes Y aguantar el dolor Tienes que reponerte Y volverte a enamorar O te voy a cambiar Y voy a volver a hacer Un corazón De oro Para que Aguante Todo Lo que Le quieras Hacer Fallamos Corazón Volvimos A perder No lo puedo creer No lo puedo creer El viento sopea Que frío hacia afuera Nomás rechinan Las casas de maplinas Las hojas secas Tapizan las venas Y a mí me siguen Cubriendo nubes negras El viento sopla Y nada me consuela Sin ti mi vida Se acaba Y ni te enteras Mi alma flaquea Quisiera que me dieras Mi estampa es triste No todo tenga tristeza Las casas De madera Parecen derrumbarse Parecen derrumbarse Igual que yo se queja Desde que te marchaste Desde que te marchaste Te iré Y a mí si no regresas Y a mí si no regresas Un día van a enterrarme La vida de eso Y a mí si no regresas De que te marchaste De que te marchaste Y a mí si no regresas Las casas de manera Parecen derrumbarse Igual que ellos se quejan Desde que te marchaste Las casas de manera Se agrietan con el aire Y a mí si no regresas Un día van a enterrarme Salieron de madrugada Se oía el canto de los gallos Iban a hacer dos jornadas A lomo de sus caballos La fiesta se celebraba El cancho del pitayo Su padre le dio consejo Cuando a partir se aprestaban Pide muy bien el viejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que me parece mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no va a llegar Nos vamos a divertir Cuando arribaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales Viejos rencores surgieron Rondando tras los cacales Abrieron todos el fuego Y así matan los cobardes Cuando los sacos al miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas ¡Qué bárbaro compadre! ¡Y así es compadre! Acompañando a mi favorito de la banda Al estilo y confundirme Juan P. Moreno ¡Y esto es! Moneda sin palo ¡Palo! ¡Palo! ¡Ey José Luis! Si se la sabe que la cancha con nosotros ¡Qué sentimiento te impulsó para dejarme! ¡Y qué ganaste al destrozarme el corazón! Tanto te amé que hasta por ti pensé matarme ¡Oh, qué herodía de este mundo tan traidor! Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo si te olvides la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer ¡Échale Juan! Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor ¡Ah! 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 Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Te perdoné una vez Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Hoy nomás de la música más clásica Es el patuchela, güey, para la raza que todavía toma cerveza Soy bien honesto, compadre Si ya es una noche completa El estar tomando toda la noche con el patuchela A lo mejor dices, no, con el mismo vaso le queda el saborcito Pero si llega un invitado a tu casa Y dices, bueno, ¿qué le ofrezco? Bueno, una cerveza, se va a tomar una y a lo mejor dos Esto empezamos con dos sabores, compadre Con chamoy y tamarindo, nada más Fue un exitazo, compadre Que empezaron la gente pidiendo más sabores Ahorita tenemos cinco sabores Fíjate, empezamos con tamarindo y chamoy Ahorita hay mango, mora azul y fresa Aparte del tamarindo y de chamoy Compadre, están en presentaciones de medio litro Tenemos también las de un cuartito Hay mujeres que dicen, no, fíjate que yo no tomo cerveza Y el chilito no sé qué, pero tomo margaritas Margaritas, el sal y limón, compadre Que usamos muchísimo tiempo a veces en las cervezas Compadre, ya lo tenemos aquí en el patuchela Sal y limón, ya juntito Para que a las margaritas, a las bebidas que necesitan sal y limón Le eches a las cervezas que de repente dices No, hombre, yo traigo nomás una de cerveza Que me gusta así con el sal y limón El sal y limón de patuchela Se lo recomiendo 100%, están en presentaciones de un cuartito, compadre No, no, traigo la boca, echa agua Polvito, en el polvito del patuchela, compadre Le echan también así No, hombre, traigo la boca Pero echa agua, güey De donde el polvito patuchela Ya sea que lo uses en el vaso O para los niños en su dulce Ni se digan las frutas, compadre Entonces, le ponen el sabor de su preferencia Y le espolvorean el polvito patuchela Le echas la cerveza de tu preferencia Hay unos que no toman, compadre Como es tu caso Te recomiendo que lo prepares igual Un hielito Un refresco de toronja O un agua mineral con limón Y luego le das el traguito O clamato O clamatito Clamato en hielo No, compadre Y no lleva alcohol Y puedes estar platicando con la raza a gusto Una idea para los que no toman alcohol De repente se oyen sonidos raros Cuando estás en una fiesta Donde pasas tu lengua por el medio Ahí te va hermosa tirana Denos de alta en las redes sociales Aparecemos en todas las redes sociales Acuérdense que el que hace el producto del patuchela Son tamarindos pavito Y así aparecemos en las redes sociales www.tamarindospavito.com.mx Aparecemos con tamarindospavito En Facebook, en Instagram, en YouTube En todas las redes sociales Denos de alta, sí O búsquenlo como Patuchela Y aparecemos también como Patuchela Es otro de mis patrocinadores Fuerte, el aplauso por favor Patuchela ¿Qué sería mi vida Si tú me dejaras Si tú me dejaras ¿Qué sería de mi vida Si tú te marcharas ¿Qué sería de mi vida Amorcito de mi alma Yo te juro que todo Para mí terminaba Si me enchilaste al cuerpo Tan mal de pensarlo Si tus besos hicieron No podría soportarlo Si naciste en mi vida Para que yo te amara Te amaré hasta la muerte Aunque me condenaran Hasta la vida amarga Cuando el amor se acaba Cuando se apague el fuego Se nos congela el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí te vayas Y ahora tú me olvides Que vas a partirme el alma Si me enchilaste al cuerpo Nada más de pensarlo Tus besos, mi cielo No podría soportarlo Ya, 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 ya Hasta la mierda amarga Cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego Se nos congela el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí te vayas El día que tú me olvides Vas a partirme el alma Ser enchida hasta el cuerpo Nada más de pensarlo Siento un beso en mi cielo No podría soportarlo Ay, ay Gracias Comparito Segar vamos a enviar un tema Que lo canta de los temas consentidos Para todos ustedes se llama Eslabón por eslabón A la gente de China y Bravo Nuevo León, saludos Tú naciste para mí Y yo nací para ti Como eslabón de cadena Para unirnos entre sí Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadena Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón Con corazón Unidos como cadena Unidos como cadena Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón Con corazón Que cadena Que cadena Que cadena Que cadena Que cadena Que cadena Nos mandó Dios por amor Unidos como cadena Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadena Eslabón por eslabón El aplauso, el aplauso Me voy a quedar contigo Que al fin ya se me hizo tarde Me voy a quedar contigo Al fin ya se me hizo tarde Y tú te vienes conmigo No tienes por qué marcharte Ahora que ando contento Porque ando como quería Hay que vivir el momento Mañana será otro día Súbanle todo a la música Súbanle todo a la música Porque esta vez será la última vez Que con vida me vuelvan a ver Tiene que hacer un grito Marino No digas no porque todos quieren Yo soy un poco ladino Pero me gusta Pero me gustan tus modos Acércate más conmigo Al cabo el mundo es de todo Me voy a quedar contigo Me voy a quedar contigo Hasta la hora de que cierre Y tú te vienes conmigo Y tú te vienes conmigo A ver donde más nos quieres Súbanle, súbanle, súbanle Súbanle todo a la música Súbanle todo a la música Porque tal vez será la última vez Que con vida me vuelvan a ver Te importó más el dinero Que el cariño que te daba Mi amor siempre fue sincero Pero tú lo despreciaba Te casaste con un rico Hoy no te hace falta nada Quiera Dios que seas dichosa Que la vida que yo llevo Es muy triste y amargada No recuerdo de tu ausencia Son como una puñalada Al saber que eres ajena Siendo una mujer casada Siendo una mujer casada Te casaste con un rico Los recuerdos de tu ausencia Hoy no te hace falta nada Quiera Dios que seas dichosa Que la vida que yo llevo Que la vida que yo llevo Es muy triste y amargada ¡Qué barba! ¡Qué barba! Podía buscar un rinconcito en el cielo Podía buscar un rinconcito en el cielo Voy a buscar un rinconcito en el cielo Voy a buscar un rinconcito en el cielo Juntos, juntos, unidos, dos, dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Tengo una destrucción en el cielo Marc en el cielo Pero de tuetteras Y cuando de tuateras Div área se vive en las líneas Lo que quiero decir Gracias a ti Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos, tu y yo Un rinconcito en el cielo Juntos, unidos, dos, dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Un rinconcito en el cielo Y estoy pagando caro tu cariño Estoy sufriendo solo mi dolor No dejes que yo solo pague todo Si somos solamente un corazón Recuerda que los dos fuimos culpables De todo el mal que existe entre los dos No dejes que yo solo pague todo Las culpas y las penas de los dos Estoy desesperado por no verte Mis ojos se han cansado de llorar Los pobres han sufrido ya bastante Los pobres han sufrido ya bastante Las culpas y las penas de los dos Los pobres han sufrido ya bastante Comprende lo que sufren Comprende lo que sufren por tu amor Recuerda que los dos Recuerda que los dos fuimos culpables Las culpas y las penas de los dos Que no, que no se apague la lumbre Quiero tomarme unas copas Que me vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda Es todo lo que me queda De lo hermoso de su amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor Dice La pena que me hace cegar Con canciones y guitarras Que yo las quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Salud 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 No pude lograr su amor Y gozó con el dolor que me sirva más de quitar La recuerdo con delirio y me rió del martirio al no poder conseguirla La pena que me hace ganar con canciones y guitarras Que yo las quiero saborear Que no se apague la luna y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar El aplauso por favor